Bueno, ya esta es otra panorámica del tanque serenador de la quebrada de Guarrús, hoy lunes 24 de junio de 24, recuerden que ayer hicimos video en medio de la llovizna, hicimos un directo, el colchón obviamente no pasó, no pasó el colchón, se quedó ahí, en directo lo vimos, el otro colchón pasó, debe estar allá en el otro compartimiento porque no alcanzó a ser arrastrado hacia el río Cañoralejo. Así está pues el tanque serenador de la quebrada de Guarrús, su canal, siguen bajando los residuos livianos, ustedes lo pueden observar de una forma lenta, que la gente sigue arrojando estos residuos quebrada de Guarrús arriba. Hoy es lunes 24 de junio de 24, estamos con una temperatura de 26 grados centígrados, acá en el tanque serenador de la quebrada de Guarrús, ahí van bajando los residuos, lentamente van bajando. Ustedes lo pueden captar, se va moviendo lentamente, el agua lo va llevando y lo va pasando directamente al río Cañoralejo, es más lenta, pero cuando llueve, pues obviamente se acelera el paso de estos residuos al río Cañoralejo. El tanque serenador que fue construido hace unos 10 años, pero que realmente no cumple la función para la cual fue construido, que era para retener precisamente estos residuos livianos que ustedes están observando pasan lentamente.